Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco Busquero gembro, la mi fiesta y coche, casa blanco la lalala la lalala la lalala la lalala Aro madalaba mi hermano Es que el lambeca afgano Achi, achi, te cae el fagad Inshallah te balee pelasnaad Gajajaj quorbanata Fresca popo una palmera Fresca popo una palmera Je levi levi All eyes on me Acel min enemi Bro c'est la verite C'est la verite Blackins gotensi bam 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 De na mufta mufta ya De na mufta mufta ya De na mufta mufta ya Ya se bon voyage me liet peña leet caviar La 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 Ya se bon voyage me liet peña leet caviar La 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 Ya se bon voyage me liet peña leet caviar Vos que ruhen bro La ve fadiko che casa blanco Vos que ruhen bro La ve fadiko che casa blanco Aro madalaba mi hermano Aro madalaba mi hermano Y es que lambe cavano Es que lambe cavano La ve fadiko che casa ha da Aro madalaba mi hermano Aro madalaba mi hermano Gracias.